Un día paseando en la ciudad de una linda chica Yo me enamore, le dije hola que tal como te va Si me permite la invito a salir Acepto gustosa mi invitación Fuimos al cine y luego a comer Así empezamos una linda relación Pero paso el tiempo y con otro me cambio Nunca me amaste con todo el corazón Solo buscabas dinero y no el amor No tienes nada y presumes de tener La pelucona hoy te voy a poner Vives en casa de caña Y compras en el mercado Pero a todos le andas diciendo Que eres una pelucona Que vives en un condominio Y compras allá en el shopping Que usas ropa de marca Y viajas en taxi amigo Que vives en un condominio Y compras allá en el shopping Que usas ropa de marca Y viajas en taxi amigo Pero la gente ya sabe lo que eres Eres muy pobre Tirada millonaria Porque soy pobre A mi me despreciaste Pero muy pronto yo dejaré de amarte Pero la gente ya sabe lo que eres Eres muy pobre Tirada millonaria Porque soy pobre A mi me despreciaste Pero muy pronto yo dejaré de amarte Vives en casa de caña Y compras en el mercado Pero a todos le andas diciendo Que eres una pelucona Que vives en un condominio Y compras allá en el shopping Que usas ropa de marca Y viajas en taxi amigo Pero la gente ya sabe lo que eres Eres muy pobre Tirada millonaria Porque soy pobre A mi me despreciaste Pero muy pronto yo dejaré de amarte Pero la gente ya sabe lo que eres Eres muy pobre Tirada millonaria Porque soy pobre A mi me despreciaste Pero muy pronto yo dejaré Pero muy pronto yo dejaré de amarte Pero muy pronto yo dejaré de amarte